... Amigos, he venido aquí como el dios Neptuno, he salido del mar para mostraros la belleza de la Bahía de las Ríos. En primer lugar, esta luz, este mar azul, a veces azul turquesa, otras veces verde esmeralda, y quiero enseñaros a mi izquierda, al fondo, el Peñón de Ifá, esa mole pétrea que penetra en el mar. Y luego allá detrás de mí, a la derecha, podéis ver la silueta de la Sierra de Bernier, que los nubareños dicen que recuerda el lomo de un dragón dormido, cuya cabeza forma el morro de Toix que se adentra en el dragón. Y un poquito detrás de mí, también a mi derecha, tenemos el pueblo de Altea, ese pueblo de pescadores, de calles empedradas, sinuosas, empedradas con el canto blanco de la bahía. La plaza de la iglesia de noche es una maravilla, llena de artistas, de pintores, escultores, compositores, músicos, artesanos. Y debajo de la iglesia, en el mar, el puerto pesquero. Mitad pesquero, mitad club maldito. Y luego ya tenemos toda la bahía del Albir. Y a mitad de la bahía, ¿qué esperáis? El Camping Cablán. Así que si queréis pasar unos días relajados delante del mar, del mar Mediterráneo, este mar tan nuestro, os esperamos en el Camping Cablán. Y si seguimos la bahía, llegamos al rincón del Albir, ya en término de Alfa del Pi. Y ahí empiezan justamente las estribaciones de Sierra Helada. Esta montaña que va a llegar hasta Benidora, a 5 kilómetros. Yo estoy debajo justo del faro, el faro del Albir. Un paseo maravilloso. Que también tiene a su lado una antigua torre bombarda. Bueno, con esto me despido. Un saludo.